Miren, la Policía Nacional ahora capturó al nombrado Anthony Rosario Díaz, responsable de la muerte de un hombre, un hecho ocurrido en un punto de droga, la maldita droga, como siempre, en el municipio de Villarriba. Rosario, quien admitió haber propinado ese balazo a Reyes Amparo Pélez, alias Ramírez, dijo que actuó en defensa propia. Yo tuve que defenderme porque él quería matarme a mí. Eso es lo que quería él. Eso quería matarme. Sí, borracho, tirando me apuñalada y machetazo. ¿Usted tenía un problema? No, yo no, ¿eh? Sí, conmigo, yo no, me quería matarme a mí y yo me vio. ¿Y por qué entonces? No sé. ¿Cómo fue hacer esto, viejo? ¿Cómo yo hice? ¿En qué momento te quitas la vida? No, que tuve que defenderme, ¿qué te quieres? ¿Me dejes matar y de? ¿Por qué? Claro, me quería matar ya muy hielo, el tamaco y todo, y todo. ¿Cómo te corto de ella? Claro, con un puñal tirando y con un machetazo. ¿Y cómo sucedió al hecho? ¿Eh? En un negocio, yo estaba trabajando en un punto. ¿En un punto? ¿En un punto? Sí. ¿Qué decirán los familiares entonces? Que ahí fue como por encima, ellos también, ellos están conmigo, los familiares de ahí, y todo el mundo sabe que ahí fue como por encima de mí, que si no me hace eso, eso no me ha pasado, yo tuve que defenderme. Claro, es que...